¿Qué tal amigos de la comunidad de negocios en tu mundo? Bienvenidos a este y su programa. Recuerden que es los martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde y se llama Soluciones en tu Mundo, donde estamos siempre respondiendo las inquietudes de los empresarios y emprendedores que nos hacen preguntas. Y por supuesto hay que darle los agradecimientos a las empresas y entidades que hacen posible este programa, como el caso de Frisbee y la Fundación Frisbee, que tiene un alto impacto social, CEPA Power by Arizona State University, Siste Crédito y también Cereza, que es Servicios y Representaciones, una empresa que presta servicios jurídicos en la modalidad de prepago. Entonces, hoy vamos a responder una duda que nos han formulado varios emprendedores, que nos han dicho, bueno, a ver, nos hablan mucho de innovación, de que uno como emprendedor debe tener una oferta muy diferenciada, pero bueno, denos un ejemplo de una compañía que a ustedes les haya llamado mucho la atención. Y la verdad es que sí me la encontré. Se llama Causa y Efecto, con Carlos Aguilar y Natalia Jaramillo. Entonces, eso es parte de lo que les vamos a contar en esta emisión de Soluciones en tu Mundo. Pero antes, tenemos algo para ustedes. Es siempre costumbre que, antes de presentarles a nuestros invitados de cada día, también les entreguemos un video que sea interesante o alguna herramienta que sea de utilidad. En este caso, como el programa está girando en torno a la innovación y a la diferenciación, la pregunta es, ¿qué tipo de innovación existe? Y la pregunta nos la dio Andrés Ochoa en el video que les vamos a dejar en la descripción de este programa para que lo repasen. Es de hace algunos años, pero lo curioso es que uno lo ve y sigue estando muy vigente y tiene datos bien importantes a partir de Andrés Ochoa, que es realmente un experto muy fuerte en temas de marketing. Así que muy recomendado. Y antes de que entremos ya en la conversación que hicimos con Carlos Aguilar y con Natalia Jaramillo de Causa y Efecto, que es una empresa que nos inspiró realmente, nos pareció bonita, diferenciadora, que tiene un propósito superior. Todo eso lo van a ver en el diálogo que tuve con ellos, pero antes de eso quiero darle el agradecimiento a las empresas que hacen posible el programa, como el caso de Frisbee, con la Fundación Frisbee, que tiene un impacto social muy alto, Cereza, Servicios y Representaciones, Siste Crédito, que hace posible que el microcrédito llegue a muchas personas, y también CEIPA, Powered by Arizona State University, que es educación con una alta dosis de innovación. Así pues que entonces llegó el momento de ver nuestros invitados del día de hoy. Causa y Efecto, esa es la empresa invitada en este momento aquí en nuestra emisión de Negocios en tu Mundo, y me da mucho gusto saludar a Natalia Jaramillo y a Carlos Aguilar. Bienvenido Natalia y Carlos para que contemos esta historia tan emocionante. Y bueno, primero le voy a dar el paso a Carlos porque fue el primero que inició y que ya luego Natalia nos cuente sobre su llegada. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos sobre ese comienzo de la compañía. Bueno, Causa y Efecto nació por allá en una reunión de algunos gerentes en Copacabana, nos reunimos allá en un restaurante a hablar de cómo hacer para que lo que habíamos aprendido en el exterior, algunas personas que habíamos tenido estudios de producción en el exterior podíamos aplicarlo en Colombia y cómo podíamos hacer que las empresas colombianas pudieran lograr productividades de niveles internacionales entrenados por los mismos colombianos. Digamos que no necesitábamos ya recursos de otros países y otros productos de otros lados. Bueno, y cómo va el tema. Ahora contemos desde el punto de vista Natalia cómo fue la llegada de ella y cuál es el aporte principal que hace la compañía. Gracias, Juan Carlos. No, pues yo llegué un año después. Causa y Efecto ya llevaba un año de constituida, pero ya necesitaba de pronto un poco más de orden desde la parte administrativa y pues la comunicadora que en su momento trabajaba con Carlos, Carolina Tejada, pues era compañera mía en otra organización y me invitó a ser parte del equipo. Y pues cuando yo llegué eso no fue ni una entrevista sino que él me contó como lo que hacíamos y al final me dijo ¿te interesa participar? Y yo le dije, bueno, listo. Y nos embarcamos en esta aventura. Bueno, contemos, Carlos, qué es lo que hace la compañía, qué se dedica y qué bueno que logremos reflejar la esencia porque cuando yo estuve allá visitándolos vi una empresa muy innovadora y muy única. Pues, Juan Carlos, aunque la palabra está muy deteriorada en estos días, nosotros democratizamos conocimiento y ese democratizar significa que lo que hacemos nosotros es coger conocimiento de multinacionales o conocimientos muy especializados en el mundo y ponerlos a disposición de la base de trabajadores y de la base de la sociedad intentando siempre que sea gratis, intentando siempre que al trabajador nunca se le cobre y lo que estamos haciendo son procesos de selección, procesos de formación y hay una cosa que tenemos que llaman escuelas de destreza donde hemos estudiado cómo hacer para formar muy rápido a la gente y utilizamos, por ejemplo, para Red Ensemble Medellín, utilizamos música para enseñar a pintar o utilizamos simulaciones de estas gafas de realidad virtual, realidad aumentada, las utilizamos para formar gente en flores, por ejemplo, en Facatativa. Entonces, innovamos en educación e innovamos en procesos de selección de personal también, sobre todo en personal operativo. También tenemos un proceso que es que traemos gente de varias regiones del país a que trabajen en Oriente Antioqueño o que trabajen en Facatativa en Temporadas de Flores. Natalia, he observado que tiene una cantidad de clientes, de aliados, o sea, ya tiene un ecosistema muy fuerte que están desarrollando ustedes. De acuerdo, nosotros hemos trabajado con grandes empresas y con pequeñas empresas también, nosotros no tenemos distinción en cuanto a eso, lo que nosotros buscamos es poder acompañar a todas las empresas y mejorar la productividad y poder generar desde ahí un flabilidad para todo el resto de personas en Colombia. Nosotros hemos trabajado con diversos sectores, o sea, hemos impactado cualquier sector, o sea, inicialmente empezamos con manufactura, pero ya hemos trabajado con el sector de alimentos, con el sector agro, con el sector de servicios, con servicios públicos, el sector de la construcción, o sea, ya tocamos, creo que todos los sectores económicos, creo que son 40 sectores que existen en Colombia y ya los hemos impactado a todos. Carlos, vamos a ahondar un poquitico en el uso de la tecnología dentro de los procesos que ustedes ejercen y con ejemplos concretos. En el tema de tecnología, digamos que la tecnología es un medio, no es un fin, que eso es bien importante en estos temas de formación, es decir, no podemos utilizar realidad aumentada porque qué tan bacano utilizar que está de moda la realidad aumentada, sino que en la medida que hemos venido encontrando la necesidad utilizamos la herramienta, por ejemplo, para Flores trabajamos con realidad aumentada en algunos casos o con realidad virtual para enseñar a ciertos trabajadores, por ejemplo, cuando estamos, un caso real, cuando estamos haciendo selección de personal y estamos seleccionando a alguien en Fonseca, Guajira, para que vaya y trabaje en Facata, es muy difícil contarle lo que es un cultivo de flores o lo que es una post cosecha de flores, la gente tendrá cualquier imaginario, que ese puede hacer lo que hicimos, filmar en 360 el sitio de trabajo donde va el trabajador y que el trabajador allá en Fonseca, Guajira, se ponga las gafas y mirar cómo es el sitio donde va a ir a trabajar y poder tomar la decisión, sabes que yo no quiero ir a trabajar allá porque no me siento bien, no me gusta o sí me gusta y ahí ya puede empezar el proceso de selección, ese es un caso que tenemos o como te lo decía ahora utilizar la música para enseñar a procesos como pintar, digamos que es utilizar temas de música o de baile, utilizarlo para enseñar, digamos que es bien importante, saber cómo hackear el saber hacer y utilizar la tecnología para que nos ayude a hackear ese saber hacer lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Hay algo muy poderoso que ustedes han hecho que es como acortar bastante esos ciclos de aprendizaje, que cosas que normalmente podían tomar meses y hasta años hoy en día se hagan en tres días, qué bueno que nos abonden sobre esa parte de Natalia. Ahí sí le doy la palabra a Carlos, él es más experto en el tema, él es desde la parte técnica, yo soy más el corazón y la administración, ustedes ahí sí Carlos te doy la palabra. Natalia, de la que de verdad administra todo el cuento, digamos que empezamos con las ideas y en ese tema de rebajar tiempos, por ejemplo, un pintor antes se nos demoraba dos años, hoy estamos hasta en tres días en Corona en México, logramos que una persona que nunca había pintado lograra pintar en ocho horas sanitarios o temas de flores los bajamos de 15, 20 días a dos, tres días, incluso formaciones de ocho horas y ahí hay una cosa importante, volverme empleable, a veces con una formación de cuatro horas yo me puedo volver empleable, es decir, no sé nada, estoy digamos que en una labor o en una situación donde no tengo empleo, una formación de cuatro horas me puede habilitar para el empleo, las formaciones no tienen que durar un año, porque cuando duran un año las formaciones, el problema es que mientras ese año el trabajador está estudiando cómo se hace para sostener o cómo se hace para sostener su familia, nosotros estamos volcados a que ese trabajador tenga una experiencia donde se forme demasiado rápido y pueda trabajar demasiado rápido, no van nunca más de una semana los procesos de formación, en Corona por ejemplo, en Grupo Corona logramos bajar de seis meses a tres meses, luego a dos meses y logramos hoy ya hemos tenido ejemplo de 15 días hasta de una semana que la persona entra sin saber y logra su curva de aprendizaje total en algunos cargos en una semana, eso es muy productivo para la empresa sí, pero también es muy productivo para el trabajador, porque el trabajador logra sus niveles de productividad y lograr un empleo digno, estable y bueno en muy poco tiempo. Hay algo que es importante, Carlos, que de pronto nos amplíes y es un aprendizaje que ustedes tuvieron en el sentido de que lo que funciona en un determinado caso para un público específico no funciona en otro, y ustedes decían de pronto quisimos replicarlo de las flores con café y hay un gran aprendizaje, cuéntanos esa parte. Sí, perdimos un poco de plata nosotros Natalia apoyó eso, pero es una idea que tuvimos y es que entender que la cultura se come la estrategia al desayuno, eso es de Drucker y no hay frase que más nos marque a nosotros en producción, la cultura se come la estrategia al desayuno, uno puede tener lo que quiera, pero si no entiende la cultura del sitio donde está, de la organización donde está, fracasará todo lo que intente montar. Nosotros montamos en flores un proceso que se llama viajeros con César Gómez, alguien de Facatativa, donde vamos a la Colombia profunda, contratamos gente, la subimos a buses, la traemos o al orientiente oqueño o a la salana de Bogotá, trabajan entre o en San Valentino o en Madres y luego se devuelven hacia su zona con millón y medio y dos millones de pesos en sus bolsillos y a pueblos como Fonseca, Guajira o San Fernando Nariño le pueden entrar 200, 300 millones de pesos en un fin de semana. Digamos que es un proceso bueno, es un proceso que ha sido exitoso y que ya han replicado varias empresas y que los invitamos a que los repliquen y se puede mover hasta 15.000 personas ya al año, no solo nosotros sino otras organizaciones mueven hasta 15.000 personas. Intentamos hacer lo mismo en flores y nos dimos cuenta, ven café, intentamos hacer lo mismo en café y nos dimos cuenta que café no son flores, que es diferente, que el café tiene unos problemas diferentes, unas condiciones diferentes y lo que hicimos fue perder plata porque el café no tiene la estructura organizacional como la tiene una fábrica de flores o una industria de flores, no tiene la misma estructura organizacional, en café hay un mayordomo que tiene unas personas que trabajan al destajo, intentamos hacerlo por salario y no funcionó. ¿Qué aprendimos de eso? Que cada sector, cada nicho, cada empresa, cada ciudad es diferente, cada cultura es diferente y hay que adaptarse y hay que estudiarla antes de meterse a hacer cualquier cosa de formación o de selección. Bueno Natalia, ¿qué has aprendido desde el punto de vista administrativo al desarrollar tu labor en la empresa? No, pues el aprendizaje que me ha quedado es que uno para ser empresario tiene que tener mucha resistencia, o sea, y una capacidad de solucionar problemas muy rápido, o sea, la verdad que el iniciar, o sea, cuando yo le decía a Carlos, o sea, nosotros iniciamos cinco personas y entre los cinco teníamos que resolver un montón de cosas y en este momento cuando ya la organización crece, pues ya uno tiene la oportunidad de tener personas que te acompañen y te ayuden a coordinar y a tomar y solucionar mucho más rápido, pero pues lo que hemos aprendido es que tiene que ser muy rápido la respuesta, o sea, nosotros no podemos ser una organización que se demore pues en tomar decisiones y creo que eso ha sido uno de los puntos ganadores y algo que que le sirve pues a las compañías de estar con nosotros que tenemos y solucionamos muy rápido, entonces creo que eso es como algo que he aprendido pues acá manejando porque eso nos ha tocado, tenemos miles de historias y cuentos en temas administrativos y cosas que también nos ha pasado muy buenos pues que hemos tenido una buena estrella o como nosotros decimos nos acompaña Dios y la Virgen, no sé quién nos bendice porque ser empresario no es fácil y de verdad que hemos tenido una gran suerte de acompañarnos de personas que siempre están ahí como creciendo también en nuestro sueño y que no nos han podido como apoyar, cierto, en muchas situaciones y creo que eso es las buenas relaciones también que hemos aprendido que hay que cuidarlas, o sea, más que clientes o proveedores somos amigos de las organizaciones y creo que eso ha funcionado muy bien. Natalia, hay una historia que me contaste muy bonita que ejemplifica que realmente lo que tú estás haciendo entre la compañía no es trabajar sino cambiando la vida de las personas tras formaciones de tipo positivo. Cuéntame esa historia. Bueno, sí, nosotros teníamos un proyecto con Confama donde inicialmente pues nos contrataron para valorar unas personas y poderles decir para que eran buenas y después de eso formarlas pero y eso era simplemente llamarlas y decirles usted es bueno para asesor comercial puede ir a una capacitación el día viernes a tal hora, cierto, pero entonces cuando empezamos el proceso nos dimos cuenta que las personas no estaban asistiendo y bueno y en su momento pues el proyecto simplemente llamar realizar la formación y listo para contar pero cuando yo me di cuenta que no estaban asistiendo pues realmente yo sí quería que las personas se formaran y que consiguieran un empleo entonces yo le dije a Carlos ve, me va a tomar dos días y voy a empezar a llamar voy a hacer las llamadas y voy a entender qué es lo que pasa porque la gente no está asistiendo y empezamos a hacer las llamadas y nos encontramos que eran madres muy jóvenes que tenían los niños muy pequeños y que no los podían dejar a cargo de nadie o que les habíamos avisado sobre el tiempo entonces no habían coordinado con quién dejar a los niños o no tenían para los pasajes cierto entonces como somos tan amigos de las organizaciones pues llamé a EPM y le dije EPM préstame por favor los espacios de la biblioteca que tienen al frente pues de la alcaldía y me dijeron listo no hay ningún problema y yo me di cuenta pues yo específicamente solicité pues como ese espacio porque sabía que en el primer piso había buen comienzo hablé con las personas de buen comienzo y les dije hay la posibilidad de que estas niñas que están en un proceso de formación puedan traer a sus hijos y dejarlos acá hasta las 4 de la tarde y ellos me dijeron listo no hay ningún problema y logramos recuperar a 15 muchachas que estaban sin la oportunidad de poder acceder a este curso y que después de hacer ese curso conseguir un trabajo pudimos lograr pues con eso que ellas se pudieran formar y que sus niños pues estuvieran bajo el cuidado de un comienzo y eso no hacía parte del contrato simplemente lo hicimos porque en serio queríamos que ellas tuvieran esa oportunidad y lo hicimos con todo el cariño y yo busqué y yo le digo a Carlos si hay que poner para los refrigerios yo lo pongo si hay que darle los o sea yo le di pasajes a las niñas que iban a la escuela para la inclusión pero yo decía listo no hay ningún problema venga que yo le pago el taxi pero venga y aproveche esta oportunidad y de verdad que lo hacemos con todo el cariño y sin estar esperando nada simplemente el que ellas nos llamen después y nos digan muchas gracias ya conseguí el trabajo de verdad que eso es lo más valioso para nosotros Carlos y en el caso tuyo ¿qué historia te ha marcado en la empresa? Pues ya me ha marcado mucho que yo empecé trabajando esto por productividad yo soy educado por japoneses y europeos y gringos y creí que iba a montar con la red de ensamble de Medellín montar una empresa por productividad y al final terminamos montando una empresa que cambia vidas que hay gente que tiene su casa en Lorica, Córdoba por allá se compraron hectárea de tierra porque fueron dos veces a viajeros y ganaron tres millones de pesos y lograron comprar su tierra o en San Bernardo Nariño por allá nos dieron a César Gómez que estaba con un tren viajero le dieron una placa el alcalde por el beneficio del pueblo realmente creo que es eso que ayudar a transformar vidas es lo que más nos ha marcado y que el hecho que nosotros tengamos acceso a estas grandes empresas y poder darle a esas personas de la base acceso a esas empresas creo que ha sido lo que más me ha marcado a mí bueno muy bien yo creo que ya para que terminemos empezando con Natalia y luego con Carlos un mensaje que le quieran dar a estos empresarios y emprendedores que nos ven en negocios en tu mundo en diferentes países ¿qué les dirían? pues ¿qué mensaje les daría yo o sea a los empresarios es que o sea continúen que continúen con lo que están haciendo que si necesitan de nuestra ayuda estaremos dispuestos a acompañarlos para mejorar la productividad de las empresas porque el hecho de mejorar la productividad de una empresa tiene como consecuencia el que ellos tengan la oportunidad también de generar más empleos y mejores empleos y hemos hablado con algunas organizaciones y dicen si hay que pagarle más a la gente no hay ningún problema nosotros le pagamos entonces esos mensajes son importantes también pues y que los estaremos acompañando y a las personas que cuenten con que causa y efecto siempre buscar alguna forma de poderlos apoyar a todos los cesantes que están ahí afuera que tengan la oportunidad de poderse acercar a nuestros centros de selección por destreza es sin ningún costo y es una oportunidad de que ellos puedan acceder a un trabajo digno y en unas organizaciones muy buenas de verdad que trabajo si hay solo es que busquen la oportunidad de poder acercarse y les conseguimos empleo muy bien entonces vamos con Carlos el mensaje que yo siempre le digo a las empresas a los empresarios es ni somos pobres ni vivimos muy lejos a veces decimos no es que los japoneses son más que nosotros no es que la cultura no es que la disciplina del japonés no es que los alemanes esos como son de tesos de tecnológicos y al final yo afortunadamente he viajado por todo el mundo en sistemas de producción y lo que me he encontrado que el taller que tenemos aquí en Barrio Colombia es el mismo taller que uno puede encontrar en España hasta con la misma tecnología y al final lo único que cambia es la mentalidad de yo por qué no puedo vender una multinacional yo por qué no puedo ser el mejor del mundo sí, sí se puede y en este país de nosotros que tiene tan baja productividad según los datos 4.3 colombianos para reemplazar a un estadounidense hay empresas que son las mejores del mundo tenemos la ensambladora de carros de nosotros la mejor del mundo de Renan y Samichubici tenemos empresas como ASEP que es la segunda mejor del mundo la de ASEP Whirlpool en lavadoras y tenemos empresas icónicas como Teco como Corona como Grupo Nutresa son demasiado buenas y están aquí y hay proveedores que son demasiado buenos y están aquí si es que sí se puede tenemos que quitarnos eso que no podemos los colombianos sí podemos y está demostrado que sí se puede y eso se lo decimos mucho a los empresarios que ser colombiano y entender la cultura colombiana cuando la entendemos hace que podamos ser los mejores del mundo Carlos, Natalia muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo muchas gracias Juan Carlos Juan Carlos te agradecemos en el alma y nos veremos otra vez muy bien Carlos Aguilar Natalia Jaramillo de Causa y Efecto aquí en Negocios en tu Mundo inspiración para la acción consciente qué bueno espero que les haya gustado mucho esta entrevista que tuvimos con Carlos Aguilar y con Natalia Jaramillo de Causa y Efecto una empresa que realmente nos encantó esperamos que ustedes también se hayan enamorado de esta compañía y sobre todo que la tomen como referente que uno tiene que aprender de quienes dan buenos ejemplos por ahora nos despedimos regresamos ustedes saben que estamos todos los martes miércoles y jueves a las 6 de la tarde aquí en Soluciones en tu Mundo que es un programa originado bajo la comunidad de Negocios en tu Mundo de Negocios en tu Mundo de Negocios en tu Mundo de Negocios en tu Mundo